A mi Habana, con amor, otra vez. Tierra santiaguera, cuna de estroba y sabroso son. Camagüen con sus llanuras y su auténtico dinahón. Santa Isabel en cien fuegos, donde nació aquel gran cantor. La danza con su rumba y su religión. Le, le, le. Sigo a Villa Clara con su sanguino. Recuerdo mucho a Espinar del Río. Donde me quieren con mucho amor. Guantanamo, ciudad que tiene mucha virtud. La isla con su juventud. Gran más siempre con su sabor. La ciudad de Holguín me dio la elegancia. La monumental me llevó a La Habana. La Habana, que siempre, siempre la llevo dentro. Porque alimenta mis sentimientos. Ahora le quiero cantar otra vez. Otra vez. Otra vez. Es que's por eso, que me llaman. El corazón que me llama. Gracias.